Por la noche salimos, quitamos todos del año, con el quizazo del rulo, pa' la cima es que nos vamos. Vestimos caros, caros son los carros que manejamos, alta gama tú sabes que bajamos, y si te paso te damos, yo no vendo gramos, pero si es caro, y en breve el aguchito compramos, después entre Europa nos vamos, sueños cumplimos y metas los gramos. Es que vestimos caros, manito tú estás claro, salimos caros raros, claro que sobrevivas si en la noche me es más caro, escuchan los disparos, quedan pa' tus caras, el peine está lleno de balas, el rulito nos protege con sus alas, espero que te queden las cosas claras. De la pintana para el mundo, si tiro puro palabra te hundo, andamos bacano y no me alumbro, te dejamos como saco de escombro, para accionar no te dan segundo, siempre primero no segundo, te dejamos un agujero profundo, nosotros caros tú como un vagabundo. Vestido blanco, viní a la Madrid, todo vestido Dolce, Amiri y el Dink, con la boca mora por el vaso de Lincoln, cárgame en Tokio para ir aquí, te pasas te damos, tú sabes más G, sabes cómo andamos, pa' acá puro G, respete los rangos, no me hablen así, partimos putas como partos los B. Por la noche salimos, oh, oh, quitamos todo el año, con el quizazo del rulo, para encima que nos vamos. Este año despegamos, en la calle nos paqueamos, de menor que la pasamos, ahora bien caro andamos. Vestimos caros, caros son los carros que manejamos, alta gama tú sabes que bajamos, y si te paso te damos, yo no vendo gramos, pero si es caro, en breve en la buchito compramos, después en tu ropa nos vamos, sueños cumplimos y metas logramos. Arriba tenemos un angelito, que nos cuida de los delitos, con ustedes no compito, ustedes son como una fuma de vidrio. Vestido a traptar, de blanco en el chándal, te paso por encima y no voy a bajar, combino la nova con la peta, no llegan acá, ese flow apesta, saben que ya lo partimos, la meta la conseguimos, y los sueños lo seguimos, seguimos siguiendo lo mismo, que pa' que nunca dormimos, es más solo descansamos, y que hable todo lo que quieran, la meta ya la alcanzamos. Ya digan donde están, con la banda lo más datan, después los tendremos como fans, dando un vuelto en la ram, de 20 no paro y con taglas, si a ellos tenemos pa' gastar, ahora patente y pa' coleccionar, del oriente puro cortemos surman, la S es la que acabamos de quitar, hey, dándole sin parar. Y pa' que vamos a cerrarla, rajamos, en los controles, el alay, un duro bossa, y estamos dando guerra con la música, jaja, brr, brr. Que dejamos que no se lo esconde, en los controles, el alay, un duro bossa, y estamos dando un segundo.